Y damos gloria a Él, Tú eres signo por siempre y siempre Y no hay suficientes palabras dentro de mí Mi adoración se resume al cantar de santo Tú eres santo Cristo Jesús, Tu sangre derramaste por mí en la cruz En Ti confiaré, Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré, en Tus manos cesaré Siempre has sido fiel Moriste así Sentando en mí Más que en Ti Amén 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 Amén